Los seres humanos nos pasamos la vida haciendo clasificaciones. Nos encanta poner a nuestro prójimo en alguna caja. Nos encanta clasificar y etiquetar a las personas. Quizás esto tiene un aspecto positivo. Si uno puede reconocer a tiempo cuál es aquella persona en la que se puede confiar y cuál es aquella en la que no se puede confiar, seguramente puede protegerse de muchos daños y puede hacer buenos negocios o pasar muy buenos ratos. Pero hay un peligro en esto de estar clasificando tanto a las personas y es que a veces, sin tener ni siquiera la información suficiente, ya vamos descartando a la gente. Simplemente porque su piel es de tal color o porque vienen de tal país o porque proceden de una región o porque tienen o no tienen tales o cuales estudios. Ese es un peligro. Una de las muchas clasificaciones es que decimos que hay gente que es optimista y hay gente que es pesimista. Se supone que la persona optimista mira solo el lado positivo y está como ciego para lo negativo. Y por eso hay un chiste que dice que un pesimista es un optimista que se encontró con la realidad. Y bueno, ¿y cuál es el pesimista? El pesimista es aquel que tiende a ver únicamente lo negativo, tiende a ver únicamente las complicaciones y por eso también hay un chiste que dice que el pesimista es aquel que le encuentra un problema a cada solución. No es que le busque soluciones a los problemas, sino que le busca y le encuentra problemas a las soluciones. Toda esta reflexión tiene que ver con el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 13 de San Mateo. Es la explicación que Cristo da de la parábola del Sembrador. Y yo creo que esta parábola puede leerse como parábola del optimismo o parábola del pesimismo. El pesimista dirá, mire cuántos terrenos tan distintos, pero casi ninguno sirve. Una parte de la semilla se perdió al borde del camino, otra parte pues creció entre zarzas y se ahogó, otra parte en un terreno demasiado pando y no creció. Es decir, nada funciona, casi nada funciona, casi todo se pierde. Esa podría ser una lectura pesimista. Pero también existe la lectura optimista. Y la lectura optimista es la que dice que ese poquito, ese poquito que se logra, da un fruto abundantísimo. Es posible que mucho de la semilla se pierda, pero también es verdad que aquello que da fruto, da un fruto súper abundante. Yo creo que la Biblia va más por este lado. Sin quitar el realismo, no digamos pesimismo, sino el realismo de ver los problemas y las dificultades, la Biblia es decididamente optimista. Fíjate lo que nos dice San Pablo. El pecado abundó. Y Pablo cita también ese Salmo, tal vez es el Salmo 13, que dice que el necio dice para sí no hay Dios. Y también aquello de que hay tanta gente que vive sin Dios y lo niega y se opone. ¿Quién creyó nuestro anuncio? Dice Pablo. El pecado abundó. No hay uno que obre bien, ni uno solo. Y sin embargo, el mismo apóstol comenta, aunque el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó. Y este es el mensaje que debe quedarnos. Nosotros no somos ilusos, pero sí estamos convencidos que más allá de las dificultades que son reales, hay vida, hay gracia y hay perdón. Gracias. 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 Gracias.